El Complejo Monumental de Panamá Viejo sirvió como telón de fondo de lo que fue el segundo festival de música antigua que se llevó a cabo en Panamá. Soy Fami Alcai, director de Academia de Piaxere, que es un grupo sevillano, español, dedicado a la música antigua y básicamente el grupo arranca como un grupo especializándose en la música italiana del Seixento, es decir, entre 1600 y 1700. Y poco a poco, digamos por el devenir de las cosas y un poco por la imposición, podríamos decir, de los mercados, pues hemos oído poco a poco entrando en lo que es la interpretación de la música española del siglo XVI y el siglo XVII. Digamos, es el resultado de la fusión o de la mezcla, del mestizaje, entre lo que era la música, vamos a decir, clásica occidental del siglo XV con toda la música de los esclavos negros que venían a la península y que después, más tarde, con el descubrimiento de América, hacían la ruta, digamos, de alguna manera de los esclavos, ¿no? Y que ellos, claro, traían su música, traían su ritmo, traían sus melodías. Entonces, toda esa mezcla con los indígenas de aquí de América, pues resultó en un, vamos a decir, en una manera de interpretación, una manera de sentir la música, que era un poco la combinación de estos tres elementos. A mí me interesa lo que se llama la música antigua, que es, en mi caso concreto, la música del siglo XVII y el XVIII, incluso, porque a mí lo que me interesa es reconstruir cómo sonaba esa música cuando se escribió en su época, cuando Bach, cuando Vivaldi, escriben sus obras, están escribiendo para un tipo de músicos y para un tipo de instrumentos que hoy no ha habido. Los instrumentos han sufrido una evolución desde los primeros tiempos hasta hoy y, de hecho, los instrumentos siguen evolucionando. Entonces, lo que es muy interesante es recuperar esta música de esta época intentando que suene tal y como sonaba cuando se compuso o cuando se tocó por la primera vez. La música clásica no es fast food, la música clásica no es McDonald's, la música clásica es exquisita. Y mi experiencia con gente que no le gustaba la música clásica o que pensaba que no le gustaba la música clásica, cuando ha entrado en ella han descubierto un universo fantástico. Les invito a entrar en ese universo.